Bien, siguiendo con la videoformación de este mes, os queremos comentar un tema que es la posibilidad que tenemos ahora ya desde junio, la posibilidad de hacer envíos, enviaments masivos de comunicaciones a nuestros pacientes. Es una funcionalidad nueva que está en el ECAP y permite poder mandar tanto, lo ideal sería de consultas porque es lo más eficiente, pero también permite mandar masivamente emails, pensar que el mail siempre va cifrado, con lo cual cuando lo tienen que abrir pues les puede costar por el tema del cifrado, cosa que la e-consulta es un mensaje, un documento que tienen disponible en la MevaSalud o podemos mandar también de manera masiva SMS a los pacientes. A nivel de la Metropolitana Nord, en este momento estamos alrededor de un 47% de usuarios que han dado su consentiment, han rellenado el e-consentiment, han signado el e-consentiment para que se les pueda enviar o bien e-mail o bien SMS al correo que tenemos o al teléfono que tenemos disponible de ellos. Un 2% de la población que tenemos, que visitamos, ha accedido a la MevaSalud y por el momento tenemos 4.900 aproximadamente CIPS, usuarios, que han establecido una conversación por medio de consulta. Los administrativos se encargan de mantener el documento de información de seguridad desde el ECAP administrativo y aquí básicamente lo que piden es el consentimiento, hay un circuito que llevan y al final lo que nos llega a nosotros es que le podemos mandar o bien un SMS o bien un correo o si han pedido el acceso de la MevaSalud y hemos pactado el tema de la consulta, pues la posibilidad de poderles mandar e-consulta. El objetivo de esta nueva funcionalidad que está puesta en el ECAP básicamente lo que tiende es a mejorar la comunicación entre nosotros como profesionales asistenciales y los pacientes que atendemos, pero la comunicación fuera de lo que sería el acto o la propia consulta. De esta manera la idea sería poder comunicar al máximo número de usuarios estrategias a nivel preventivos, estrategias a nivel preventiva o necesidades epidemiológicas, sería un poco la idea. Como ejemplos para que entendamos un poco a dónde iría dirigido el tema de los enviamientos masivos. Por ejemplo, ahora empieza el 23 o 24 de octubre la campaña antigripal, de la vacunación antigripal. Pues podríamos utilizar el enviamiento masivo para comunicar al grupo de pacientes que deseamos o que vemos que se tendrían que vacunar de la gripe, pues mandarles un enviamiento masivo. Podría ser de la población que tenemos asignada o de toda la población de la unidad productiva donde estamos trabajando. Eso va en función un poco de la decisión que se haga en cada equipo. Por ejemplo, otro ejemplo sería un taller, si se quiere montar un taller de control del estrés o un grupo psicodicativo de ansiedad y depresión y si quiere hacer una oferta. Pues lo mismo, se podría escoger un grupo de usuarios que se podrían beneficiar y mandarles en un momento un email masivo. O un cambio importante que, por ejemplo, se jubila un profesional o hay un cambio masivo de cupos y hay que informar a la población, pues sería una vía también. O pruebas diagnósticas, por ejemplo, cámaras amidiáticas, que claro son pruebas que igual se programan con mucho tiempo o Spiror, se programan con mucho tiempo de distancia con respecto a cuando se van a producir y se decide que dos días antes se va a mandar un recordatorio. Pues bueno, podría ser por esta vía, eso es un ejemplo. Son unos ejemplos que se nos han ocurrido, pero seguro que encontraréis posibilidades y muchas posibilidades de poder hacer un enviamiento masivo. ¿A quién podemos dirigir el enviamiento masivo de la comunicación? ¿A quién? Bueno, pues si es desde el menú ROOP, es decir, responsable de unidad productiva, podrá realizar enviamientos masivos al conjunto de pacientes de la cual es responsable de UP. Es decir, si tiene dos UP que es responsable o tres o una, pues a este conjunto de usuarios que están asignados a esta UP. Desde el ECAP asistencial, desde el ECAP, se podrá enviar enviamientos masivos a el conjunto también de pacientes que están asignados a la UP que está conectado al profesional asistencial. Pero aquí hay que hacer una distinción, que esté conectado entendiendo que tiene ámbito de trabajo. Es decir, en las preferencias de conexión, en la parte superior del ECAP, que cuando os sentáis en preferencias de conexión, tiene que salir el profesional que manda el enviamiento. Si es un sustituto que no tiene ámbito de trabajo, el programa le dirá que los enviamientos no se pueden realizar. Eso es cuestión de ir probando y veréis hasta dónde llega el programa que han diseñado. El RUP manda los enviamientos desde el menú manteniments, que luego lo miraremos, lo veremos, y en el submenú enviament masivo de comunicaciones. El profesional asistencial, desde la pantalla que hemos visto antes, que la volveremos a pasar un par de veces, es en pacients, enviament masivo de comunicaciones. Eso sería el menú RUP, manteniments, enviament masivo de comunicaciones. La pantalla posterior es la misma que la que aparece en el ECAP sanitario, lo único es la entrada. En el caso del ECAP asistencial, está puesta en el menú pacients, enviament masivo de comunicaciones. Otro tema importante, ¿cómo seleccionar el grupo de pacientes? Hay dos maneras. Una manera sería quizás la más sencilla si disponemos de un listado de CIPS, que lo podemos conseguir vía diferentes vías que ya sabéis. Vía, por ejemplo, vía DB, vía sistemas de información, en fin, hay muchas maneras de conseguir CIPS. El listado de CIPS es el que sale en el ECAP, el CIPS con los 13 dígitos, no hace falta el 14avo. Si no disponemos del listado, lo que podemos hacer es una consulta dentro del propio programa, que ya la veremos ahora, la explicaré, cómo funciona. Otro tema también interesante es qué tipo de enviament se pueden hacer. Hay cuatro tipos de enviaments, cuatro. Enviament vía consulta, la información le llega al paciente vía, a través de la web de la MEGA Salud, únicamente le llegará un correo diciéndole que tiene una notificación en la MEGA Salud y tendrá que entrar. La otra posibilidad es vía mail, la información le llega a un mail asociado al paciente. O la tercera posibilidad es vía SMS, la información le llega al móvil que tiene asociado al paciente, a ese móvil que aparecía en el documento de seguridad que rellena GIS. En principio tendría que ser el mismo que aparece para la notificación de la MEGA Salud. Y el cuarto tipo, que es el más interesante, es el automatic, es decir, el sistema decide por dónde lo manda, con una pirámide. Si el usuario ya tiene acceso o está admitido para realizar e-consulta, lo enviará vía e-consulta. Ya no enviará e-mail. Si resulta que no tiene consulta pero ha dado acceso para el e-mail, lo enviará vía e-mail. Si resulta que solamente tiene acceso vía SMS, lo hará vía SMS. Siempre priorizando, primero de consulta, si no hay será e-mail y si no hay será SMS. Si no hay nada de estos tres o no tiene el documento de seguridad asignado ni rellenado, pues cuando hagáis el enviamiento masivo, dará un error diciendo que no ha enviado absolutamente nada, porque no tiene el permiso. Desde el CAP Sanitary, para entrar, hemos dicho que entramos en el menú pacientes, enviamiento masivo de comunicaciones y la pantalla que aparece, esa sería la pantalla de RUB, manteniments, enviamiento masivo de comunicaciones, la pantalla que aparece es la misma en las dos ocasiones. O sea, entramos en este programa, que es el programa de enviamiento masivo de comunicaciones. El programa es muy intuitivo, es muy sencillo, no tiene ciencia, vamos a explicar cómo funciona y algún truco que hay que saber para que no dé error. La primera pantalla que aparecerá, la primera vez que lo probéis, aparecerá esta pantalla porque no hay un histórico de enviamientos, no hay un histórico. Cuando hayáis hecho ya un primer enviamento, os aparecerá esta segunda pantalla, será la que aparecerá. Aquí veis que hemos hecho pruebas de enviamientos. Una primera columna sería el número de enviamento, un número secuencial en toda la máquina. Aquí sería el nombre que le hemos puesto al enviamento. Obviamente no pondremos pruebas, no pondremos vacunación antigripal, o pondremos taller de relajación, o pondremos cambio de doctor o doctora Emilia no sé qué. Aquí vendrá la data de creación y la data que se ha enviado. Estas dos pestañas nos permitirá esta salir, la puerta, y esta generar un nuevo enviamento. Cuando cliquemos el folio en blanco, aparecerá esta segunda pantalla. Es la segunda pantalla que tiene el programa. Tiene una primera, que es la del histórico, para consultar, y esta sería la de realizar el enviamento. Aquí nos aparecerá el nombre del comunicat, donde tenemos que hacer una descripción de cómo lo encontraremos, este comunicat. Por ejemplo, vacunación antigripal, o taller de relajación, o jornada tabac, o paseada cardiosaludable. Tipo de enviamento, aquí por defecto aparecerá el automatic, pero podríamos seleccionar el que nos interesara. Si me interesara solamente mandar de consulta, pues mandaría consulta. O me interesaría solamente email y email. Sería la puerta de salida y la puerta de la vuelta, la flecha de vuelta a la pantalla anterior. Si clicamos la puerta, saldremos del programa, entonces vemos que vuelve a entrar. Si clicamos la puerta, la flecha de salida, iremos a la pantalla anterior. El asunto será el que aparecerá cuando mandemos el mail. Le aparecerá un correo, el asunto. Y es lo que verá cuando mandemos un mail el paciente. Aquí podremos anexar el PDF, explicando la actividad o lo que queremos explicar. Obviamente, si utilizamos el SMS, no podrán ver el PDF, porque el SMS solamente es texto. Pero sí lo podrán ver si utilizamos e-consulta o email. Recordaros que en el caso del email, los ficheros PDF siempre van encriptados por un tema de seguridad. Cosa que en la MEVA Salud no hay encriptación, únicamente es la entrada del usuario. Contingut, aquí habría un mensaje, que es el que leerá tanto por SMS, por e-consulta o por mail. Y es lo que el paciente, al final, la última imagen, la que leerá a partir del documento. Esta ventana de aquí sería para importar el fichero Excel de los ZIPs, que ya explicaré cómo hay que crearlo. El botón de importar, una vez he llamado ya al fichero que tengo en mi ordenador, lo importaré. Y aquí abajo tendremos el botón de cercar pacientes. Este botón, si hemos mandado o hemos generado un fichero de ZIPs, ya no aparecerá. Es excluyente, o bien vía fichero ZIPs o bien cerca de pacientes. El botón de cerca de pacientes permite hacer una cerca por un tramo de edad, por sexo y por problema de salud. De los pacientes, en este caso, si es en el caso del RUP, de toda la UP, y si es en el caso del RECAP sanitario, del profesional sanitario que se ha conectado, los que tiene asignados. También podemos añadir un problema de salud específico, únicamente uno, más de uno no admite, solamente uno. Claro, este tipo de cerca, un profesional que no tiene población asignada directa no la podrá realizar. Por ejemplo, como ontólogos o especializada que utilice K. Una vez hemos hecho ya el filtro, ya únicamente tendríamos que guardarlo y nos aparecerá un listado con los ZIPs y los nombres de los pacientes que ha hecho la selección el botón de cerca. Aquí podremos o bien seleccionar todos o del listado seleccionar algunos o desmarcarlos todos. Y al final, una vez clique el botón enviar a los pacientes marcados, hará el enviamiento masivo. En cuanto al fichero de Excel, tiene un truco el fichero Excel, y es que hay que ponerlo de una manera muy específica para que el RECAP lo pueda importar. De entrada, si en la primera columna no aparecen los ZIPs, ya no funcionará. Si en la primera línea, en la primera fila, no aparece el campo ZIP, tampoco lo reconocerá. Y por otra parte, las siguientes columnas, el programa ya las obvía, es decir, no las recoge, da igual que hayan más o menos, únicamente recoge la primera columna, la A, con la primera fila ZIP y a partir de aquí los ZIPs. Fijaros, esta es una imagen de un ejemplo. He tenido que poner la primera fila, el nombre de ZIP, tal y como está aquí, y a partir de aquí los ZIPs que hemos ido recogiendo. Si es así, el programa ya lo identificará y lo importará. Una vez ya tengo el fichero hecho, con estas características, apretaré el botón Importar y me aparecerá esta lista de ZIPs con nombres, los habrá encontrado, y me dirá que los ha importado correctamente. Si encuentro algún error, como es este caso de esta presentación, me dirá que encuentre un error, pero sí que me pondrá los ZIPs que ha encontrado. En este caso, fue un ejemplo, pusimos ZIPs de pacientes que no estaban asignados en esta UP y a este profesional, con lo cual estos no los pudo meter aquí y dio el error. El sistema genera un fichero de los errores. Fijaros este fichero, Excel, que dice si este ZIP no lo ha podido encontrar, porque no existía o porque era otra unidad productiva. Este fichero yo no lo he podido encontrar, queda en segundo plano dentro del ECAP y no sé exactamente dónde se está guardando, pero los que tratan sistemas sí que lo tendrán disponible por si en algún momento hubiera alguna necesidad. Otro tema que hay que explicar también es que el sistema es online, es decir, que no es instantáneo en su totalidad. Hay unos filtros que en el caso de que se utilice el menú RUP, de responsable de unidad productiva, los 10.000 primeros ZIPs, que ya son muchos, los haría online al momento y luego a partir del 10.000 uno los dejaría para la noche siguiente, por un tema de rendimiento. En el caso de un profesional que utilice el ECAP asistencial, a los 2.000 primeros los lanzará al momento y a partir del 2.000 uno los hará durante la noche, un proceso durante la noche siguiente. También en la primera pantalla que hemos explicado antes aparece el histórico de la comunicación y si clico dos veces saldrá el listado de los emails y la situación en que están. Por ejemplo, en este caso, veis que ha mandado email de manera correcta, aquí quedaría pendiente, ha quedado pendiente, luego sé que este enviamen no ha llegado, por lo que sea, o bien porque el usuario, el correo del usuario lo rechazó, o bien porque la salida nuestra, por lo que sea, por fuera de tiempo se ha perdido, este quedaría pendiente. Y en este caso, por ejemplo, pone que consulta, pues es ok. Y el SMS es ok y este quedaría pendiente. Siempre habrá un histórico de lo que se ha mandado, cómo ha quedado, si ha quedado pendiente o ha quedado de manera correcta. Y básicamente era la nueva herramienta que tiene el ECAP, que dispone el ECAP de enviamen masivo, y yo espero que la podamos probar y que sea de ayuda a la hora de poder hacer cosas que hasta ahora no nos permitía el sistema.